Casi 3.000 personas han participado en la cuarta edición de las Jornadas de Pastoral de la Diócesis de Toledo. Todavía está abierto el plazo de inscripción para estar presentes en las quintas jornadas que se van a celebrar del 13 al 15 de enero y que tendrán como tema de reflexión la Palabra de Dios. Esta mañana las ha presentado el Arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Del 13 al 15 de enero, la Diócesis de Toledo vivirá sus quintas jornadas de pastoral que han sido presentadas esta mañana por el señor Arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. El equipo, coordinado por don Emilio Palomo, ha diseñado un apretado programa en el que se incluyen las tres ponencias que en este año serán dictadas por el Obispo de Segovia, Monseñor César Augusto Franco, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Al igual que en ediciones anteriores, se ofrecerán diferentes experiencias de evangelización, tanto de dentro como de fuera de la diócesis, unas experiencias que además de ser muy bien acogidas por los participantes, han tenido ya sus frutos en la diócesis, como es el caso de Proyecto Mater. En apenas un año es que es evidente lo que está suponiendo, por ejemplo Mater, es que es evidente por el número de niños que han nacido, por el número de mujeres que han sido acogidas y es verdad, por la cantidad de ocasiones en las que hablamos de esto, para que esto se conozca y otras personas puedan buscar y encontrar ayuda en este punto, como por ejemplo en el tema de inmigración, de gitanos, como en el resto de las cosas. Hay aspectos más sociales y hay aspectos más de nueva evangelización. Siguiendo el hilo conductor del presente curso, será el conocimiento y el estudio de la Palabra de Dios el tema central de estas jornadas, de tal forma que ésta se convierta en fuente de formación y acción para todos los fieles. El señor arzobispo ha destacado tanto la idoneidad del tema elegido como el ponente, señalando que siempre hay una actualidad en los textos de la Sagrada Escritura. No solo un mayor abundamiento, porque no sabe más de la Biblia al que sabe muchos textos de memoria, que eso a lo mejor puede despistar, sino el que entiende cómo se han de leer hoy y con qué herramientas, diríamos, libros que tienen muchos siglos, pero que siguen estando vivos y que tienen una actualidad, como es lógico. Es decir, en el fondo es descubrir cuál es el misterio de esos libros. Más de 2.800 personas han participado en las cuatro ediciones de las Jornadas de Pastoral que reúne a todas las realidades diocesanas.